Lamentablemente, levantarnos con esta amargura, yo anoche volvía del interior, habitualmente no paro mucho aquí, pero paré aquí y parece que los amigos de los ajenos, esos que andan dando vueltas, me imagino, nos sacaron todas las gomas, completas las cubiertas, las llantas, todos, nos dejaron arriba unos tacos, como ven ustedes. ¿No tiene idea a qué hora fue? ¿Cómo se puede desarrollar? Ni idea, porque uno llega cansado y se va a dormir y no se siente nada, son profesionales, se manejan con mucho cuidado, deben estar alertas, las dejaron arriba de unos tacos, las cuatro cubiertas completas las robaron. Así que, bueno, ojalá que logramos recuperarlas, no tengo algunas dudas, ideas no tengo de quién puede llegar a hacer esto. Y lo que nos comentaba fuera de cámara es que eran gomas nuevas, ¿no he visto? Sí, sí, recién las había cambiado la semana pasada, las cubiertas, todo, no he visto, para poder, para andar, para estar tranquilo, para andar con seguridad. El día de ayer le robaron la moto a mi hermano, al lado del domicilio donde han robado anoche las cubiertas a señor Marcelo Nacif, o sea, digamos, uno ya como vecino se siente impotente porque no puede ser que en un día roben una moto del mismo domicilio, digamos, donde al día siguiente, al lado se robó las cubiertas. O sea, la verdad que fuimos a la cuarta y le dijimos, muchachos, no puede ser que no ronden si no acaban de robar la moto, y ayer le roban las cubiertas al vecino.